Dijiste que lo nuestro no era ordinario Que jamás seríamos extraños Y que nadie era como yo Palabras que pasaron de tener encanto Que poco a poco fueron caducando Parece que se te olvidó Y no entiendo cómo es que cerraste este episodio Prometiste ser eternos que esto nunca iba a terminar Porque yo no sé decir adiós Ahora que mi corazón se equivocó de dirección Y ya no tengo nada Cómo recordar quién soy Si te llevaste cada beso y cada sueño de los dos Y ahora duele más Porque yo no sé decir adiós Mentiras Que dejaron nuestro amor de lado Que nos convirtieron en pasado Y hoy qué hago con este dolor Y no entiendo cómo es que cerraste este episodio Prometiste ser eternos que esto nunca iba a terminar Porque yo no sé decir adiós Porque yo no sé decir adiós Tengo que soltar tu sombra Debo entender que sin ti soy mejor No me sirve mirar atrás Porque tengo que decir adiós Ahora que mi corazón Ahora que mi corazón se equivocó de dirección Y ya no tengo nada Cómo recordar quién soy Si te llevaste cada beso y cada sueño de los dos Y ahora duele más Porque yo no sé decir adiós